Hola José, ¿cómo estás? Hola Roberto, muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, y muy contento de que vamos a hablar de unos temas que desde el punto de vista jurídico pocas veces se trata, ¿no? Sí, sí, claro, vamos a conversar un poco sobre lo que es el derecho espacial o el derecho extraterrestre, que desde el punto de vista jurídico en la actualidad en Venezuela y lo que son en la mayoría de los países de América Latina no se conversa mucho, así que en marco es muy interesante de los países. Mira, previo a que entremos a esos temas con mayor profundidad, me gustaría que nos dieras un breve recuento de cuál es tu preparación académica y también esas materias que tú me dices que hayan preparado y están pensando en unos programas específicos de derecho espacial. Ok, yo soy abogado, crecí de la Universidad Bicentenaria de Aragua en el núcleo de San Antonio de los Santos hace unos años, en el 2016. Una vez que yo empecé a estudiar o a cursar mis estudios de derecho, quise juntar mis dos pasiones, el derecho y lo que son las cuestiones espaciales. Empecé a desarrollar algunas investigaciones, algunos estudios, y al momento de ya culminar mis estudios como abogado, pues pude presentar un trabajo de investigación titulado Limitaciones de las Normas de Derecho Internacional a la Autonomía de Derecho Ultraterrestre. Digamos que quizás buscando cómo mezclar una cosa con la otra, en una de esas oportunidades estaba leyendo una declaración de la Organización de las Naciones Unidas donde pues aparecía el nombre de una organización, esta se llama Consejo Consultivo de Generación Espacial. Esta organización busca reunir jóvenes entre 18 y 35 años de edad de todo el mundo con la finalidad de forjar a los líderes que en un futuro pues tomarán las rentas de lo que es la industria espacial. Estuve involucrado en el desarrollo que he podido tener desde el punto de vista académico e investigativo ha sido por medio de esta organización. Lo interesante de esta organización es que se forjó en el año 1999, desde el seno de las Naciones Unidas, y para la fecha en la que yo me uno a esta organización, Venezuela nunca había sido representada en este espacio. Yo procedo entonces a ingresar en esta organización, me doy cuenta que desde la sociedad venezolana existe un gran desconocimiento en torno a lo que son los temas espaciales y pues decido ya desde la sociedad civil buscar la forma de impulsar estos temas. Allí coincido con otra organización también que está a nivel internacional, que se llama Semana Mundial del Espacio. Esta organización se enfoca en desarrollar lo que es la Semana Conmemorativa al espacio que es del 4 al 10 de octubre de cada año. Venezuela tampoco tenía representación dentro de esta organización, así que bueno, me enfoque un poco a irlo desarrollando. En Generación Espacial tuve la oportunidad, o he tenido la oportunidad de formarme dentro de lo que vienen siendo los aspectos jurídicos que están relacionados con el tema espacial. Por cuanto en Venezuela y en la mayoría de los países de América Latina no existe una especialización que se trate única y exclusivamente de los temas espaciales, del derecho espacial. Acá en Venezuela recientemente se abrió una especialización en la Universidad Militar que habla sobre, o que se desarrolla sobre estudios de derecho aeronáutico y espacial. En la Universidad de Los Ángeles, en Colombia, se edita una cátedra de derecho espacial. Más sin embargo, no existe un espacio como de repente puede existir en la Universidad de Massachusetts, en Estados Unidos, donde se desarrolla exclusivamente esta cátedra, o en la Universidad de Linden, en Inglaterra, donde también estudian este espacio. Entonces me vi obligado a ir yo mismo estudiando sobre el tema, desarrollando sobre el tema, y junto con Generación Espacial, pues he realizado toda una serie de actividades. Entre ellas son, bueno, foros presenciales, foros vía web. He podido participar en algunos concursos. He impulsado, de cierta manera, la voz de la sociedad venezolana y de jóvenes a través de esta organización a nivel internacional. Y, pues en este momento, cuando ya tengo algunos años en la organización, y me doy cuenta que el tema del derecho espacial en nuestro país está un poco destacado, y no se habla mucho de él, me dio la tarea de proponer la creación de un microcurso de derecho espacial, donde todos los venezolanos tendrán la oportunidad de conocer a modo general qué es esta rama del derecho por medio online. El tiempo en el que estará listo todavía no lo tengo muy claro, pero sí que próximamente estará listo. Mira, de más está decirte, a pesar de que vamos a seguir ahondando con el tema, que en cultura jurídica puedes utilizar nuestras, digamos, infraestructuras, nuestras páginas, nuestra forma de difusión de estas ideas, porque esa es la finalidad. No solamente el estudio de aquellas ramas del derecho que pudiéramos decir tradicionales, sino en especial ahorita en estos momentos aquellas que no lo son. Estuvimos hablando, por ejemplo, la otra vez de derecho del arte, que si bien todo el mundo puede pensar que el derecho del arte tiene algo como muy limitado, vemos que es infinito lo que podemos hablar, o el derecho de la moda, incluso las nuevas tecnologías dentro de todo, ya sería como tradicional. Quiero ahondar contigo en unos temas que son interesantes, como por ejemplo, ¿por qué se le da el tratamiento derecho especial o ultraterrestre? Igualmente me gustaría, la otra vez tuve oportunidad de medio leer e investigar, pero por curiosidad personal, el régimen jurídico de la Luna y el régimen jurídico de Marte, porque hay incluso tratados internacionales que ponen, digamos, cuál es la disposición de cuáles son las investigaciones, incluso la parte de la minería, que vi que estabas hablando tú allí, los recursos que se puedan extraer. Háblanos un poco de eso. ¿Por qué se le llama derecho ultraterrestre? Digamos que se empezó a establecer o a formar en el año 1950, más o menos. Esto fue en torno a que, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi creó una serie de cohetes llamados cohetes B-2, que fueron los primeros objetos construidos por el hombre que llegaron al espacio, pero tristemente se realizaron con fines bélicos. Estos eran unos cohetes que llevaban las cargas explosivas, que causaron muchísimo daño. En torno a esto, pues los países se reunieron y dijeron, bueno, mira, aquí está pasando algo que nosotros debemos empezar a regular. Entonces, bueno, cuando empiezan los estados a reunirse, para el año ya 1958, logran desde el seno de las Naciones Unidas un total de 18 estados firmar un acuerdo, pues giraba en torno a lo que era la utilización del espacio ultraterrestre o cómo se iban a poner de acuerdo para empezar a regular los aspectos vinculados con la exploración y explotación del espacio ultraterrestre. Este año, en el año 1958, se decide crear una comisión ATHOT que lleva por nombre Comisión para la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos, o COPUR, por sus siglas en inglés, que tenía la tarea de buscar cuáles eran los mecanismos más acordes para desarrollar, se exteriorizara toda una serie de tratados, acuerdos, convenios y políticas internacionales vinculadas con el derecho espacial. Un año después, en el año 1959, se le decide dar carácter permanente a esta comisión ATHOT que depende de la Secretaría General de las Naciones Unidas y, pues, inicia lo que es la creación de toda una serie de tratados, acuerdos y principios internacionales vinculados con el derecho espacial. Esta comisión ATHOT se divide en dos, en dos, se subdivide en dos, lo que es la parte de asuntos científicos y técnicos y la parte de asuntos jurídicos y políticos. Entonces, ¿por qué se le llama derecho extraterrestre o derecho espacial? Desde que empezaron los políticos en aquel momento y los científicos a debatir en torno al tema, pues, se empezó a hablar de derecho extraterrestre, de derecho espacial. Habían otros nombres como derecho cósmico, pero con el pasar de los años se le ha dado más peso a lo que es el derecho extraterrestre y el derecho espacial. Son los términos que más se utilizan. En torno a esto, pues, en el año 1963 se crea lo que es el primer acuerdo internacional que habla sobre... Este tenía más o menos unos nueve principios por los cuales se deberían llevar las actividades en el espacio. Este era una... Esta fue una declaración que no quedó más sino una declaración, pero en el año 1967, gracias a los trabajos que se realizaron para esta primera... para la elaboración de esta primera declaración, desde el seno de las Naciones Unidas, se crea lo que hoy día se conoce como la constitución del espacio, que no es más que el tratado sobre los principios jurídicos que deben regir los estados en la realización del espacio extraterrestre. Como lo comenté, es conocido como la constitución del espacio, pero lo interesante del tratado es que desarrolla de forma muy general cómo deben desarrollarse las actividades en el espacio, pero lo hace de forma tan general que deja mucho cabo suelto. Además, para este momento el mundo estaba, o el entorno internacional era bastante complejo. Estábamos en plena Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión de República Socialista Soviética para aquel entonces se disputaban el mundo y era muy difícil lograr un consenso de ideas entre los Estados Unidos y Rusia, por lo cual el desarrollo de su contenido es bastante... se hace con bastante coctel y no se pudo o no se plasmaron, mejor dicho, algunas cuestiones que podían verse que en un futuro cercano se iban a desarrollar. Por ejemplo, lo que es el desarrollo de empresas espaciales privadas, la exploración de recursos espaciales y cuestiones que quizás para aquel momento por el entorno en el que estábamos y el desarrollo de la industria espacial no se veía tan cerca pero era posible, era muy posible. Para este momento, hace poco estuvo muy en los medios de comunicación una declaración del presidente de los Estados Unidos en torno a una orden administrativa que le daba a los Estados Unidos pues la facultad de explorar y explotar los recursos que estaban en la luna. Hubo un gran revuelo en torno a ello. Sin embargo, revisa el contenido de la mayoría de estas notas de prensa de hace poco que eran en torno a cuestiones políticas partidistas por cuanto Estados Unidos no está diciendo algo que no estuviese ya en la opinión pública. De hecho, hay países como Luxemburgo que desde el año 2017 tienen establecido lo que Estados Unidos hizo hace poco con su declaración. Ahora, te comentaba que la declaración que el tratado del 67 de la Constitución del Espacio establece a modo general cómo deben desarrollarse las actividades de los Estados a nivel internacional. Es importante resaltar que un total de 114 países han suscrito y ratificado este tratado pero este tratado ha sido violado por el mismo número de países que lo han firmado y ratificado y esto porque su contenido es tan general y tan precario que genera trabas en lo que es el desarrollo de la soberanía de los países y los países muchas veces se ven afectados y no pueden brindarles la seguridad jurídica que los que sus nacionales requieren para desarrollar actividades como minería espacial. Entonces ¿qué sucede con la exploración y flotación de recursos espaciales? El tratado del 67 es muy claro al decir que el espacio extraterrestre la luna y otros cuerpos celestes está abierto para ser explorado por todos los estados sin importar su estado de desarrollo económico político y social. También establece que el espacio extraterrestre la luna y otros cuerpos celestes no podrán ser no podrán ser apropiados por estos estados mediante el uso de la reivindicación de soberanía uso u ocupación. No obstante existe también un tratado que se firmó en el año 1979 que es el tratado sobre las actividades en la luna y otro cuerpo celeste pero este tratado está llamado o estaba llamado no se creó a regular todo lo que serían las relaciones de los estados en torno a la exploración y explotación de recursos en el espacio y enfocado específicamente lo que son los cuerpos celestes entendido la luna marte asteroide pero este tratado no viene a sumar nada al foro internacional y es por eso que únicamente unos 14 países para la actualidad lo han firmado y ratificado Estados Unidos América y los principales países que en este momento están desarrollando lo que es la minería espacial no son parte de este tratado volviendo al tema de la posibilidad de extracción de recursos y su base legal tenemos que la Organización de las Naciones Unidas por medio de la Comisión para la Utilización del Espacio Traterrestre en diversas oportunidades ha instado a los estados a desarrollar legislación interna para regular los aspectos que no están establecidos en la legislación internacional para de alguna manera en algún momento ir juntando todos esos cabos que están por allí sueltos y pues establecer un régimen jurídico internacional en cuanto a estos temas o fue brindarle seguridad jurídica a sus nacionales brindándoles la oportunidad de explotar y explorar recursos en el espacio ultraterrestre esta actividad lo está haciendo en la actualidad o han hecho instrumentos legislativos en torno a esta actividad Estados Unidos el Ducado de Luxemburgo Inglaterra Argentina por el país Argentina tiene un proyecto para desarrollar actividades de este estilo ¿Cuál les ha llamado atención lo interesante de todo esto? Que en teoría los estados no están obligados a cumplir tratados internacionales a los cuales no sean suscritos o ratificados además que los estados tampoco están obligados a cumplir tratados internacionales que limitan de cierta forma su soberanía y su desarrollo interno y al existir unas normas de derecho internacional vinculadas con el espacio que tienen un desarrollo muy precario pues no se brinda nada para que los países puedan sumirse o se junten en torno a una legislación internacional digamos común para todos los estados en este momento las actividades en el espacio se llevan de digamos se llevan relaciones anárticas ¿no? donde priva lo que es la las políticas del estado que tenga un mayor desarrollo para este momento en base a ello está desarrollando un proyecto que se llama Proyecto Temes que busca posicionarse como el centro de la geopolítica y el desarrollo científico de la industria espacial a nivel global donde pues se va a devolver al hombre a la luna y pues se va a establecer en otros en otros espacios del proyecto porque es como una respuesta a las relaciones espacial donde priva más lo que es la política que el desarrollo legislativo internacional debido a que su contenido pues es muy es muy precaria mira José hay un tema sumamente interesante y digamos que es incluso hasta personal ¿no? porque con estas conversaciones que yo he tenido uno va como uniendo un área digamos una cátedra sobre otra y uno como que empieza a ver como más claros unos puentes ¿no? como por ejemplo cuando tú hablas de la constitución del espacio si está de moda que ahorita todos hablamos de constitución si no entendemos que las constituciones son para restringir lo que puedan hacer los estados ¿qué queda entonces cuando aquí tenemos algo que alguien dice bueno yo como interpreto la constitución hago esto y esto y esto vemos como el derecho constitucional lo pego también con este que estamos hablando que es espacial pero también yo pudiera decir la libertad de empresa o es que acaso hace pocas semanas no fuimos todos testigos de SpaceX que puso en órbita un cohete y que luego vuelve a bajar entonces eso por supuesto tiene una perspectiva pero es que la perspectiva más importante desde otro sector puede ser el sector privado porque si no ese sido por una inversión privada no podía darse ese proyecto entonces esto me imagino que abrirá nuevas posibilidades de inversión de formas de captación de capital para esto ¿cómo se ve esa parte del estudio del derecho ultraterrestre y el derecho privado el derecho de las empresas el derecho de poder promover venta saldrás a la bolsa lo que llaman en un futuro próximo tendremos turismo intergaláctico o a lo mejor aquí mismo cerca de la tierra ¿cómo se ha estudiado desde ese punto de vista el derecho ultraterrestre? la última parte no la escuché bien si me la puedes repetir de nuevo que cómo se vería desde el estudio desde la a la luz del estudio del derecho ultraterrestre todas estas actividades nuevas de por supuesto como se nos ponen de digamos turismo intergaláctico o turismo espacial y la participación del sector privado porque si bien originariamente era algo eminentemente público y con fines militares vemos que si no hay inversión privada en cualquiera sean los aspectos difícilmente se va a desarrollar ¿cómo entra ese estudio allí? ok tienes toda la razón imaginemos por un momento que el sector petrolero aquí hablando de que se desarrolla en el planeta hubiese desarrollado única y inclusive por parte de los estados hubiese llegado al desarrollo que tiene esa industria hoy día lo mismo sucede con el sector espacial el sector está para el año 2005 cuando pues los estados se vieron fueron deudas en lo que fueron en procesos en que no pueden que los estados no pueden abarcar cosas tan grandes un ejemplo de ello y con lo que tú comentabas de SpaceX Estados Unidos para el año 2009 se quedó sin transbordador espacial y desde el año 2009 hasta principios de este año Estados Unidos tuvo que alquilarle los cohetes a Rusia para poder ir hasta la región espacial internacional entonces bueno desde los Estados Unidos se empieza entonces a forjar un nuevo pensamiento en torno a lo que es la industria espacial donde se le da apertura al sector privado el sector privado había sido olvidado dentro de pues de la de la industria espacial y es en este momento cuando Estados Unidos empieza a abrir su legislación a la industria espacial que tienden a crecer nuevas tendencias incluso vemos países en este momento que quieren aprovecharse de lo que es el sector privado espacial para su desarrollo interno porque es muy sencillo tú captar la atención de de empresas extranjeras que vengan a con su capital a tu país a producir productos y servicios en materia en materia espacial para iniciar esto tenemos que tener en cuenta cómo las empresas pueden llegar a desarrollar actividades en el espacio las empresas pueden llegar a desarrollar actividades en el espacio por medio de concesiones a un permiso que les otorgan los estados hay una serie de estados que en este momento visto la importancia que está cobrando están desarrollando legislación interna para poder hacer esto posible de forma práctica y pues brindarle la seguridad jurídica a las empresas que esta necesita pues para desarrollarse tenemos países como Portugal Luxemburgo Inglaterra Estados Unidos tenemos también Australia están muy pendientes de ajustar la realidad jurídica de las empresas espaciales a su ordenamiento interno entonces cuando vemos países de América Latina por ejemplo donde tenemos un desarrollo jurídico muchas veces precario donde nosotros empezamos a tratar temas jurídicos que en el primer mundo ya se trataron hace unos 20 años más o menos vemos que para que una empresa pueda ingresar pues debe seguir procedimientos más que jurídicos procedimientos políticos procedimientos que obedecen pues a los intereses de quienes estén detentando el poder en cualquiera de estos estados cosa que no sucede por ejemplo en los países que se han enfocado en desarrollar legislación interna en torno a estos temas porque cuando nosotros realizamos la legislación portuguesa por ejemplo su ley espacial ellos establecen de forma muy clara cuál va a ser el organismo encargado de darnos permisos para explorar explotar y utilizar el cosmos de qué manera se va a hacer a qué empresa se lo van a dar por cuántos años se lo van a dar y esto pues genera cierta confianza en las empresas siguiendo lo que es el tema espacial el tema espacial es una el sector espacial es una de las pocas industrias que ha logrado tener un crecimiento sostenido desde hace por lo menos 10 años para el año pasado el sector espacial tuvo algo así poco más de 6 billones de dólares en ventas esto son cifras bastante importantes bastante altas y pues dado esto cada vez más empresas quieren adentrarse dentro de lo que es el mundo de la industria espacial y lo interesante de la industria espacial es que como es una industria que están haciendo prácticamente muchas de las ideas o de los emprendimientos que se dan es para ser pioneros dentro de esta área tú conversabas sobre temas de los turistas espaciales si bien la legislación internacional nada establece sobre los turistas espaciales sobre las personas que van al espacio no para desarrollar este digamos algún experimento científico sino por mera recreación pues no se le puede impedir a una persona que vaya al espacio si se tiene el dinero para poder ir al espacio bueno eres libre de hacerlo para esto bueno hay varias empresas que tienen ya algunos años desarrollando algunas invenciones sobre esto digamos que una de las más significativas es la de Virgin Galactic las de Virgin Galactic están ofreciendo realizar vuelos suborbitales donde digamos para efectos de la ciencia ya te encuentras en el espacio SpaceX quiere ir un tanto más allá SpaceX quiere realizar vuelos espaciales ya interplanetarios quiere llegar a la luna quiere llegar a Marte quiere llevar personas hasta allá como desde la perspectiva privada ahora ¿cuál es la base jurídica que estas empresas tienen para poder desarrollarse? bueno desde el punto de vista internacional tienen el tratado de 67 el cual establece que todos los estados podrán utilizar y este tratado también manifiesta que las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que hagan o realicen actividades en el cosmos pues deben estar representadas por algún estado es por ello la importancia de que dentro de los estados exista alguna legislación interna que desarrolle este tipo de cosas ahora ¿cómo hacer para implementar este tipo de actividades en países como Venezuela por ejemplo? ¿no? porque nosotros no podemos tener un desarrollo espacial significativo si países digamos que no tienen una cultura espacial o que tienen una cultura espacial parecida a la nuestra como Portugal ya están buscando la manera de tener estas actividades presentes para sus nacionales lo primero que se tiene que hacer es adaptar digamos la legislación a las nuevas tendencias ¿no? digamos dejar de lado un poco ese proteccionismo o esa cultura de proteccionismo del Estado que se tiene en Venezuela y dejarle un poco más de espacio libre a las empresas de los particulares para que con su patrimonio desarrollen emprendimiento desarrollen adelantos científicos desarrollen investigaciones que promuevan pues el desarrollo de la ciencia un ejemplo de esto desde Costa Rica se está realizando o se está investigando la posibilidad de realizar un motor al cual se le va a unir a la a la Estación Espacial Internacional el cual usa como combustible plasma entonces uno dice bueno si desde Costa Rica que está aquí en el mismo continente puede desarrollar este tipo de cosas y Costa Rica pues no tiene el potencial que pudiese llegar a tener Venezuela porque desde Venezuela no podemos hacer ese tipo de cosas ¿no? y esto no vale porque en las cuestiones de que la preparación académica en otros países es superior me he dado he coincidido con muchos venezolanos que se desarrollan dentro de la industria espacial sea desde el punto de vista jurídico o desde el punto de vista científico y técnico que son la mayoría y estas personas tienen una preparación excelente y la base de esa preparación fue en nuestro país solamente que en Venezuela no encontraron las posibilidades para poder desarrollar su sueño para poder desarrollarse en el campo que ellos querían y pues tuvieron que emigrar en Venezuela existe un emprendimiento interesante en materia espacial una persona que realiza él se enfoca en lo que es la teleobservación de la tierra y él le brinda la posibilidad a las personas que cultivan caña de azúcar si mal no recuerdo la posibilidad de hacerle estudios desde el espacio a sus cultivos y así poder digamos establecer proyecciones y todo este tipo de cosas de las que debería ser en su cultivo durante los periodos de sequía de lluvia y todo ese tipo de cosas quiero aprovechar esa reflexión que acabas de hacer porque cuando uno ve noticias como las de SpaceX o cualquier otra digamos vinculada va a haber un grupo de personas que dicen bueno pero hay gente muriéndose de hambre no tenemos agua y no hemos todavía resuelto los problemas de la tierra que hacemos por allá y yo creo que es una visión muy corto muy 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 corta y muy cercana de que la gran cantidad de beneficios que vienen producto de esos desarrollos de esa investigación y de cómo podemos nosotros optimizar todos nuestros esfuerzos aquí por aquellos estudios y aquellas actividades que se pueden hacer en el espacio exterior Sí, sí eso es ahí tienes toda la razón de hecho cuando las personas dicen eso pues están ignorando todas las bondades que el sector espacial nos brinda de hecho en este momento estamos llevando esta conversación gracias a las bondades del sector espacial si no fuese por el sector espacial no tuviésemos teléfonos inteligentes porque la conexión viene por medios satelitales por eso la comunicación digamos en este momento que estamos de pandemia no fuera la posible que tenemos ahora el impacto de la industria espacial incluso va más allá de lo que nosotros pudiésemos imaginar se desarrollan todos los días investigaciones interesantes en la Estación Espacial Internacional en torno al tratamiento en torno a la creación de nuevos tratamientos para enfermedades y quedarnos en el simple hecho de que bueno hay personas que no comen y porque las personas no comen no deberíamos invertir en el espacio sino que deberíamos invertir en que las personas puedan llegar a comer me parece un tanto extraño ese pensamiento si lo he escuchado desde Europa se hizo un estudio la Agencia Espacial Europea para promover la inversión dentro de esta organización que obedece a todos los países de la Unión Europea entonces el estudio que ellos hicieron y lo que les comentaban a los ciudadanos europeos ellos les decían ustedes al año contribuyen con 10 euros cada uno y con 10 euros cada uno hemos podido construir cohetes tener ensayos en la Estación Espacial Internacional desarrollar nuevas investigaciones ser pioneros en la industria espacial entre otra serie de actividades y ellos les decían si ustedes en lugar de sumar cada uno 10 dólares para digo 10 euros para el desarrollo espacial en Europa si ustedes quisieran una contribución de 20 euros o de 30 euros cada uno que digamos por el poder adquisitivo que tienen ellos no es prácticamente nada miren todo lo que podemos llegar a hacer entonces cuando nosotros nos enfracamos en que si no hemos terminado de desarrollar cosas como vamos a hacer las otras es quedarnos en cuestiones muy del presente y no ir o entrarnos en el futuro porque mientras atendemos unos problemas podemos hacerle frente a los otros incluso por medio de la industria espacial podemos brindarle la posibilidad a personas que no tienen acceso a agua a personas que viven en espacios donde los suelos no son fértiles y demás que es de donde vienen los verdaderos problemas de hambre en el mundo podemos brindarle la posibilidad de realizar estudios con la finalidad de que ellos puedan mejorar lo que es la eficiencia en el uso de las aguas la eficiencia en el uso de los suelos e incluso en países que quizás están un poco peor pero no tienen un desarrollo tan marcado tampoco como por ejemplo Venezuela para lo que son los desarrollos urbanísticos y todo ese tipo de cosas pues podemos hacernos riesgo de la industria espacial y si no utilizamos los medios que tenemos a nuestra disposición pues vemos que cada vez más tenemos más urbanismos que son poco estudiados que tienen un impacto en la sociedad y en el medio ambiente pues muy negativo y esto sucede básicamente cuando no le prestamos atención a las cosas que no le prestamos atención a desarrollar las cosas que verdaderamente debemos desarrollar Mira este programa este episodio y este digamos este lanzamiento de esta idea se llama el estado del derecho en la cual con quien converso nos opinan cuál es la situación de determinada área derecho mercantil derecho inquilinario etcétera se me gustaría que nos dijeras cuál es el estado a pesar de que podamos digamos hacernos una idea cuál es el estado del derecho ultraterrestre en Venezuela y cuáles son los retos ya yo veo que tú estás lanzando un gran reto que es promover el conocimiento de esto pero quiero que nos que nos desarrolles un poquito más eso ok el estado del derecho ultraterrestre en nuestro país la constitución del 99 muy interesante porque establece que el territorio venezolano comprende todo el territorio que está en nuestro planeta y todo lo que le corresponda en el espacio ultraterrestre esto digamos que cuando está esto muchas personas se desemocionan y dicen bueno constitucionalmente tenemos derecho a tener espacios en el cosmos y pues desde allí estamos mal porque estamos manejando los preceptos y los principios del derecho espacial de una forma errónea Venezuela durante la bonanza petrolera logró tener un desarrollo espacial entre comillas acelerado pero este desarrollo es dependiente y este desarrollo dependiente pues genera los problemas que estamos viendo ahora que quedamos sin uno de los satélites y no tenemos como emplazarlo cuando vemos el estado del derecho extraterrestre en nuestro país Venezuela motivado a los convenios que tiene con la República Popular China ha debido verse obligada a firmar ciertos convenios y tratados internacionales más sin embargo el único instrumento legislativo nacional que se ha elaborado en torno a lo que es lo que puede tener relación con el derecho espacial fue una ley para la creación de la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales en el año 2008 la cual básicamente lo que dice es bueno se va a crear un organismo encargado de llevar la política espacial venezolana la cual va a depender del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación ya por ahí tenemos graves errores comenzamos o iniciamos una presencia en el espacio sin tener una legislación espacial o una ley que te permita a ti conocer de qué manera vas a llevar las actividades espaciales segundo se tiene un organismo o un ente gubernamental encargado de llevar la política espacial que depende de otro ministerio o sea carece de total autonomía si bien ya desde el 2009 tenemos actividades digamos científicas y técnicas en torno a temas espaciales cuando hablamos de temas jurídicos y políticos en Venezuela no hemos tenido mayores avances el único avance fue aquella ley para crear la agencia bolivariana para actividades espaciales firmar algunos convenios y tratados internacionales sin embargo no hemos ido más allá no hemos tenido una presencia significativa o una participación digamos un poco marcada dentro de la comisión para la utilización del espacio extraterrestre con fines pacíficos en la subdivisión de asuntos jurídicos donde quizás Venezuela no no aporta para el desarrollo interno pero si busca afuera los medios para que les hace falta ahora otra de las cosas que yo veo acá en Venezuela para el desarrollo del sector espacial y ahora hablando del estado de la industria espacial es que Venezuela tiene que hacer pero eso debería ser debería realizarlo lo antes posible es una actualización de todas sus normas una actualización de todo el sistema normativo que permita que las empresas o las personas que tienen empresas vinculadas a la industria espacial pues vean sus ojos y los dirijan o sea abran sus ojos y los dirijan hacia Venezuela y en un espacio tienen lo que son sus empresas y la otra es desde el punto de los venezolanos a mí me encantaría tener un emprendimiento en materia espacial no solamente desde el punto de vista científico y técnico sino también jurídico y político brindándole asesoría a todas aquellas empresas que hacen vida dentro de la industria espacial por ejemplo o desarrollando mis propios proyectos por ejemplo a mí la legislación internacional no me pide que yo pueda tener en Venezuela un centro espacial parecido al que tienen en Brasil o al que tienen en Estados Unidos lo que me haría falta para eso pues es dinero y digamos que Venezuela debe adaptar su normativa interna para que los mismos venezolanos para que nosotros los venezolanos podamos desarrollar este emprendimiento que apoyen a los que mejorar la calidad de vida de los venezolanos y del mundo entero y que no se constituyan trabas porque si en este momento yo quisiese realizar una fábrica de pequeños satélites en Venezuela pues desde el punto de vista jurídico pues internacional tengo las posibilidades pero en base a las políticas internas y las leyes nacionales no las tengo no las tengo muy fácil y así lo verán muchos otros venezolanos que en este momento desarrollan sus actividades fuera hay un venezolano y él es uno de los más brillantes que he tenido la oportunidad de conocer dentro de este entorno esta persona está financiando más de 100 millones de dólares para desarrollar un robot que va a ir a la luna va a recoger muestras y va a regresar él trabaja en una empresa que se llama Astrobotic este venezolano formado en Venezuela con gran reconocimiento en la robótica desde acá desde que se la establecieron acá en el país no puede desarrollar su sueño como emprendedor como empresario en nuestro país por las limitaciones que tenemos y es muy triste cuando suceden este tipo de cosas sobre todo cuando estás muy metido en lo que deseas pues impulsar esos desarrollos muchas veces esta traba no viene solamente desde el Estado vienen también desde los mismos venezolanos en algún momento con muchas oportunidades yo me he entrevistado con algunas personas de algunas empresas de algunas religiones les hablo del espacial como un tanto extraño y cuando les digo que yo trato el tema espacial desde el punto de vista jurídico pues me mira mucho más extraño todavía se me dice bueno ya va pero si hemos terminado de hacer una cosa bien ¿cómo tú vas a venirte con la otra? entonces creo que el llamado también vendría siendo para la sociedad civil porque entre nosotros debemos apoyarnos debemos buscar la manera de quizás promover las ideas de los demás o sea yo a estas personas no les estaba pidiendo que creyeran en mí de hecho no les estaba hablando a título personal sino que les estaba hablando a título de organizaciones ya consolidadas y les estaba hablando buscando quizás algún apoyo para un bien común y pues estas personas cuando te dan esa respuesta uno dice wow pero ya va creo que el trabajo que debemos hacer como veneno es buscar la manera de apoyarnos y de buscar soluciones comunes a problemas y no pues centrarnos en los problemas del día a día los problemas económicos políticos y sociales que podamos llegar a tener que bueno ya nos iremos solucionando pero hay otras cosas aparte de ello que debemos hacerle frente como sociedad y me parece que en algunas cuestiones pues estamos fallando mira yo creo que no eres el único que te ven como loco a mí también me ven como loco cuando yo saco un pocotón de temas que digamos se elevan y es más nos sacan del día a día y yo creo que por cosas así y en momentos como este yo creo que hasta nos ponemos muy creativos y son momentos ideales para crear y son momentos ideales para soñar algo más allá de nuestra realidad material ¿no? Sí, sí exacto lo que comentabas al principio de la relación de las ramas de la relación de las ramas del derecho como el derecho espacial incluso en algún momento cuando estaba presentando mi trabajo especial de grado yo les comentaba que bueno en un futuro vamos a tener derecho administrativo espacial derecho penal espacial derecho tributario espacial y bueno las ideas en algún momento no son recibidas de la mejor forma pero creo que si nosotros tomamos esa pasión y la vamos esterilizando y vamos realizando trabajo poco a poco pues los avances que se van logrando pues son significativos y eso es lo que verdaderamente importa Mira nadie o casi nadie se escapa de aquí sin postular por lo menos a tres personas tres profesores que te gustaría tenerlos en esta plataforma para ver si los vamos contactando ¿a quiénes te gustaría postular? Ok me gustaría postular a el profesor Jen Kuchin él trata temas vinculados con el ESEQUIVO y conoce muy bien en los asuntos de la Corte Internacional de Justicia que últimamente está muy en la boca de todos ¿no? A otro profesor que me gustaría postular para este espacio es un gran amigo y una persona que me ha acompañado en todos mis procesos dentro del desarrollo del derecho espacial y es el profesor Álvaro Puentes él es mercantilista excelente y por último me gustaría postular cómo a ver a qué más pudiese ser una persona que también me ha apoyado muchísimo el profesor Orlando Santoro también que trata temas de derecho pero ya de derecho laboral sería interesante tenerlos a ellos en la plataforma mira vamos a contactarlos espero que tú me ayudes también le haces llegar el link del video y le haces extensiva mi invitación para que lo tengamos aquí claro claro que sí José muchísimas gracias de verdad que uno se nutre y cada vez uno se enamora más del derecho cuando ve que no se agota en las lecturas tradicionales sino que ahora es que hay derecho para rato Sí, sí bueno primero te quiero agradecer el espacio quiero invitarlos a todos a unirse a las plataformas del Consejo Consultivo de Generación Espacial en Venezuela desde allí estamos buscando la manera de impulsar lo que es el mundo del derecho espacial en nuestro país nuevamente muchísimas gracias por la oportunidad de estar presente en este espacio dale chao estamos en contacto hasta luego muchísimas gracias